Tordillo Negro Armindo González Caballo Tordillo Negro Cómo olvidarte te dejo la vida Cuando iban a fusilarme Fuerzas letales de infantería Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Gritó el cabecilla a su asistente Me apartas ese caballo Por educado y obediente Sabía que no escapaba Solo esperaba una salvación Y tú mi Tordillo Negro También pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Antes del fuego Yo quiero ser fusilado En mi caballo Tordillo Negro Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando Mi voz de mando Esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos herido Corriste Tordillo Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo Caballo amigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Tordillo Negro No he de olvidarte Nunca jamás Pero no me ha de olvidarte Gracias. 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 Gracias.